Egunón, Ana Aguirre Romarate, socia y fundadora de Vesper. Hoy a la tarde nos vas a hablar ante el grupo G30 del Grupo Vasco del Club de Roma sobre la empresa en el siglo XXI. Es el título de tu ponencia. ¿Exactamente qué vas a exponer esta tarde? Pues vamos a exponer, vamos a hablar del cambio que es necesario en la manera de entender y de gestionar las empresas para que puedan ser competitivas hoy. La empresa que conocemos, de la que heredamos del siglo pasado, la que hace un siglo inventó Taylor para dar respuesta al reto de la productividad de la industrialización, es una empresa basada en la jerarquía y la burocracia y el control. Y sencillamente ha quedado obsoleta, porque la naturaleza del trabajo ha cambiado y entonces estamos ante la necesidad de reinventar lo que significa ser empresa. Dices, Ana, que la empresa tradicional ha quedado obsoleta, pero ¿cómo lo sabemos o por qué lo sabemos? ¿Cuáles son los síntomas de esa obsolescencia que dices que se ha producido? Pues hay muchos síntomas, ¿no? Voy a destacar tres. En primer lugar, es una empresa que es lenta y rígida, porque ha sido diseñada para la estabilidad y porque todos los procedimientos y los sistemas están pensados para el control. Entonces, esa rigidez y esa lentitud hoy es muy disfuncional. En segundo lugar, es una empresa que ha generado mucha desconexión. Las personas están desconectadas de lo que hacen y de los resultados que generan. Y esa desconexión produce una falta de compromiso y de implicación y al final se traduce en que no pueden hacer sus mejores aportaciones, las aportaciones basadas en el conocimiento y en la creatividad. Y eso hace que la empresa, en su forma tradicional, innove lento e innove mal. Entonces, ¿cómo pronosticas que será la nueva empresa del siglo XXI, de esta ya segunda década del siglo XXI? Pues es difícil hacer pronósticos cerrados. De hecho, no hay diseños, no hay respuestas únicas. Si hay ideas fuerza que se han puesto sobre la mesa, hay experiencias de empresas que están haciendo intentos, pero no hay respuestas cerradas. Lo que sí parece que todo el mundo está de acuerdo es en que el nuevo diseño va a estar muy pensado para que la persona esté a gusto en la empresa. Es decir, que la persona encaje bien. Esto significa cambiar de enfoque, ya no estamos hablando de la mano de obra en su concepto tradicional, sino de que la persona coja el protagonismo y pueda hacer aportaciones valiosas. Y eso se traduce en cosas muy sencillas de entender y no tan fáciles de implantar. En primer lugar, la empresa necesitará sustituir la forma de coordinarse mediante el control y el miedo por la confianza, el respeto y la libertad individual. Sin ellas, no podemos pretender ni compromisos ni aportaciones creativas. Las personas van a necesitar también estar conectadas con la información. No podemos entender la empresa si no tenemos información y no hay transparencia. Y esto va a suponer un cambio radical en lo que significa liderar. Ya no hacen falta capacidades que controlen, sino líderes que generen unos ambientes y unos contextos en los que poder hacer aportaciones. Parece también que la empresa va a ser mucho más flexible, va a estar formada por equipos autónomos con capacidad de autoorganización. Y bueno, va a ser una empresa que va a tener que entender mucho mejor las lógicas de la innovación. Que son muy distintas de las lógicas de la producción masiva. Muy distintas. Conceptos como la diversidad, la apertura a nuevas perspectivas, la capacidad de cooperación, el concepto de equipo, van a cobrar una importancia esencial en la nueva empresa. Y todas estas habilidades van a tener, tienen detrás una habilidad que nosotros consideramos que es básica. Porque está detrás de la capacidad de coordinarse, que es la capacidad de conversar, la capacidad de escuchar y de conversar. Y en esto, las empresas no hemos desarrollado un músculo muy trabajado. Y es una tarea pendiente y algo que, en lo que nosotros, por ejemplo, insistimos mucho cuando trabajamos con equipos de dirección y que nos parece importantísimo. Finalmente, ¿cómo evoluciona, cómo se hace esta transición? ¿Cómo se evoluciona ese nuevo paradigma que vislumbras y que estás definiendo y que hoy a la tarde desarrollarás? Bueno, es el cómo hacerlo, la pregunta práctica de cómo se hace. Nosotros solemos decir que se hace haciendo. Las ideas están ahí. También tenemos que seguir reflexionando. Pero sobre todo se hace haciendo. Hacen falta equipos de dirección que tengan clara la necesidad de transformación y que lo pongan en sus agendas y que se pongan a ello. Que se pongan a ello, que empiecen a hacer intentos, a cambiar la organización, a mirarse a sí mismos como equipos de dirección y ver cómo pueden meterle el diente a la transformación e ir haciéndolo. Nosotros, afortunadamente, se ven cada vez más equipos directivos que se lo plantean y que se enfrentan a este tema. Porque al final es cuestión de supervivencia. Muchísimas gracias y seguro que esta tarde la reunión será muy fructífera.